El cielo, mi vela, cariño, sin merecerlo, y a la marina, con el cielo, sufrido, y a la marina, la escueta, en el espejo, el cielo, mi vela, cariño, sin merecerlo, la marina, el referencedo, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, con el cielo, ¿Cuánto escucho hablar o cuánto habló este cantante? 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 ¿Cuánto escucho hablar o qué tengo aquí?